Me siento como que con esa novela sube que me moto Oficialmente empezó Bale 2024 Estamos en el aeropuerto de Eagle Estamos esperando para irnos a Bale Y ya, más nada, todo divertido Este aeropuerto es el más lindo que he visto De verdad, muy bonito Aterrizar en las montañitas llenas de nieve Yo le decía así porque parece como un dálmata Acostado, bonitamente Y voy a contar que hoy oficialmente lanzamos Lanzamos Nuestro taller intensivo Un amor sano, de verdad Que felicidad Es un taller que vamos a hacer Que seguramente cuando suba este vlog ya estará listo Para fortalecer la relación con nosotros mismos y con el otro Aquí hay un chisme ¡Chisme! 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 Mira la locura Mira Mira que divino es ¡Guau! ¡Guau! Para Unidos Como uno de Simony Mira los objetos ¡Y chismón! Haremos apartment tour Para el blog la entrada cocina Simón 2 week to us porque necesitamos que lindo después vamos por acá y hay dos cuartos pero no vino nadie con nosotros nuestros amigos no vinieron este es otro cuarto con una vista divina que da Asia como la placita de Bell nuestro cuarto un poco desordenado pero con una vista divo 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 el baño allá vamos a esquiar mañana estamos buscando donde comer almorzar ya tenemos reservas unos días pero otros no ajá chiqui pari divino este perri tan divino o sea divino pero que quiero esto tengo un podcast un blog de todo todo me traje de esquí de los siguientes tres días miren como se ve de nochecita buenos días no he grabado con esta cámara estos días porque en medio de mi aprendizaje de esquí me he caído mucho y siento que si no puedo ni con el celular no me imagino con la cámara o sea una locura en este momento vamos a nuestro último día de esquí de aprendizaje literal la cogí muy suave porque si no si me ponía mucha expectativa no terminaba haciendo nada entonces me puse solo la expectativa de disfrutar y de hacer solita la montaña más chiquita buenos días me duele una pierna les voy a mostrar la paradita del bus el bus es gratis aquí no hay Uber no hay carro entonces es gratis y viene y te lleva y queda cinco minutos guardadita del bus llega en cuanto ahí se ve mira llegan cuatro minutos demasiado ahí viene el bus ya llegó dale stop se vuelve si y en la basket para esto días que luz tan fea ya estamos listos para aquí me siento como me robé la novela sube que me noto sube que me noto sube que me noto aquí vamos a desayunar gracioso cariño una hora bueno aquí estamos en el desayunar me siento muy feliz de poder esquiar hoy y tener ya el traje el suit de esquí es el mismo que usaré los próximos tres días pero no me importa todo está bien vamos a un bus a nuestra montañita ahí es nuestra casita y ahora es eso dato curioso en Bale no hay carros no hay uvas no hay nada solo está este bus gratis bueno en Luxemburgo en Luxemburgo obviamente hay todo pero también hay un un milimetro divino ¿qué es lo de Luxemburgo? ¿cómo que se llama? yo que un milimetro un milenio una gran vía una gran vía divino gracias